Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí desde Argentina compartiendo este encuentro entre el Instituto Juan de Mariana y la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Esta es nuestra primera actividad conjunta y ojalá pueda ser el disparador de muchos espacios de debate, de reflexión y un foro de intercambio de aquí al futuro. Como ustedes saben, nosotros somos la filial argentina de la Fundación Ortega Marañón de España, pero tenemos la impronta sudamericana y argentina. Y desde ahí nos gusta tener este intercambio y esta comunicación con una institución como la institución del Instituto Juan de Mariana. La Fundación Ortega tiene una visión plural, abierta, de debate y de intercambio de ideas y nuestro principal objetivo es la circulación del conocimiento, la formación humana, dando espacio a investigadores, a profesores, a intelectuales a través de publicaciones y de participación en coloquios, seminarios, congresos. Así que celebramos que este primer encuentro entre ambas instituciones sea en torno a un personaje tan significativo para, especialmente para los argentinos, pero creo que para el mundo entero, como es Borges. Siempre la idea de Borges es siempre sobre su producción literaria, su producción literaria es tan vasta, tan rica, y atraviesa todo el siglo XX, o una gran parte del siglo XX, que la verdad queda para abordajes diversos y para cruzamiento de ideas, ¿no? Entonces, esto creo que este primer encuentro tiene esa característica sobre Borges y la libertad. Por otra parte, bueno, estamos en contacto con los dos oradores, los conocemos y sabemos que tienen una visión de mucho análisis del pensamiento borgiano, así que creo que tanto desde el contenido como desde lo simbólico que es Borges como figura y como hacedor universal, creo que tenemos un lindo camino para recorrer en esta tarde. Yo recordaba que cuando hubiera sido el cumpleaños número 100 de Borges, en 1999, la Fundación Ortega de España dedicó un número de su revista de Occidente a Borges cumple 100 años, y allí hay muchas referencias a él, a su producción literaria, y hay una colaboración muy interesante de Horacio Sala, que me gustó mucho un pequeño párrafo, que creo que puede abrir un poco este debate, que es que Borges no fue un intelectual encerrado en su torre de marfil como en muchos escenarios se pensaba, o con muchos sectores o grupos pensaban, sino que fue muy seguidor de la realidad y de todos los acontecimientos que pasaban. Borges nació en la Belle Epoque y terminó casi con Internet, entonces realmente su enorme trayectoria, su enorme riqueza de vida, permite abordaje desde muchísimos lados. Así que me parece muy interesante que ambas instituciones, que estamos de un lado y del otro del Atlántico, podamos encontrar en esta figura y en este tema ese abordaje desde un lugar distinto y casi transversal a su pensamiento. Así que celebro la iniciativa y creo que como esta reunión va a tener otra reunión de aquí también a pocos días sobre Ortega y la libertad, mientras redactaba estas palabras y pensaba cómo iba a acompañar este diálogo, pensaba qué lindo sería que alguien se animara a imaginar un diálogo entre Borges y Ortega sobre este tema, que sería un diálogo obviamente imaginario, pero que podría echar luz sobre esa relación que siempre se consideró a veces un poco tirante, a veces un poco indiferente, y que creo que podría ser un lindo tema de trabajo y de investigación para el futuro. Pero bueno, no quiero robar más tiempo, lo que quiero decir es que estamos con mucho gusto de empezar este relacionamiento y de compartir estas inquietudes sobre figuras significativas de nuestra contemporánea, de nuestra etapa actual o también ya de algunos años atrás. Así que bueno, sin más, cedo la palabra a Irune, que seguramente quiera comentar algo, y ya los acompaño durante toda la tarde. Muchísimas gracias, Inés. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Ortega y Gasset de Argentina por habernos contactado para iniciar estas colaboraciones, y a ti en especial, Inés, por acompañarnos hoy. Como bien decías, la idea de estos dos conversatorios que vamos a tener, el primero sobre Borges, el segundo sobre Ortega, es un poco intentar reflexionar cuál es la conexión de estos autores y de sus obras con las ideas de la libertad. Que según autores, como los que vamos a tener hoy y como los que tendremos en el próximo conversatorio, sí existen esas relaciones. Y bueno, por mi parte, estoy aquí en representación del Instituto Juan de Mariana, que como saben las personas que nos siguen en nuestro canal, somos un centro de pensamiento liberal que nació en 2005. Y yo, por no alargarme más, me gustaría simplemente presentar a la primera de las ponentes que tendremos en la tarde de hoy, es Alejandra Salinas, ya la conocerán porque también habrá participado en otro diálogo en el canal del Instituto Juan de Mariana sobre teorías de la justicia contemporánea. Pero para los que no hayan visto todavía ese diálogo, Alejandra es doctora en Sociología por la Universidad Católica de Argentina, ha trabajado en el área de Políticas Públicas de la Fundación República, ha sido Fellow de Liberty Fund y actualmente es profesora de Teoría Política y Social en S.A.D. y la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias Alejandra, te voy a ceder el testigo a ti para que nos empieces a contar efectivamente de esas relaciones que podemos vislumbrar en la obra de Borges con las ideas de la libertad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Inés, muchas gracias Inúne por la invitación a participar de esta oportunidad, una nueva oportunidad para hablar de Borges, que siempre son bienvenidas. Antes de comenzar, una reflexión de tipo más general, ¿verdad? Una pequeña aclaración sobre mis desempeños docentes actuales son en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional de 3 de febrero, que es donde tengo también la carga del puesto de investigación y de coordinación de carreras, ya no en el SEAD. Así que, bueno, un poco la pregunta y la reflexión de hoy tiene que ver con cuál es la relación de Borges con la libertad. Me parece que es una pregunta súper interesante, que tiene varias posibles respuestas. Por lo pronto, a mí me parece que al menos podemos hablar de tres dimensiones de la libertad individual, tal como quedan asociadas a la obra de Borges. Y digo, quedan asociadas porque no es algo sobre lo cual él escribió explícitamente un ensayo, ni tampoco tituló ninguno de sus cuentos al fin libres, pero sí quedan asociadas en el sentido de que son un tema de inspiración para alguno de los personajes y alguna de las tramas que recorren toda su obra. Estos personajes y tramas se repiten de alguna u otra manera y lo hacen en la forma que quizás me interesa compartir con ustedes hoy. Entonces, en primer lugar, a mí me parece que hay en Borges esta preocupación por la libertad entendida como una elección de vida, como la capacidad de ser libres para elegir nuestra identidad, para decidir quiénes vamos a ser, qué es lo que nos va a dar una identidad personal y particular y nos va a diferenciar de otros proyectos particulares, pero también nos va a diferenciar de cualquier imposición o determinismo en el sentido más filosófico. Entonces, esa libertad para elegir nuestra identidad es una idea que recorre, para mí, la obra de Borges en diálogo con debates filosóficos acerca del alcance del libre albedrío, acerca de hasta qué punto somos o estamos determinados por un destino, por una carga sociológica o histórica que no nos permite salir de esa suerte de dependencia obligada. Y en ese sentido me parece que Borges, lo que yo leo en los textos de Borges es esta idea de que somos libres para elegir quiénes queremos ser o, quizás más importante, quiénes no queremos ser. Esto, por ejemplo, si ustedes leen el cuento de biografía de Tadeo Cruz, que es un cuento situado en La Pampa, un cuento situado con personajes gauchescos, en un contexto de historia argentina, donde hay conflictos en la frontera, más precisamente, donde hay soldados y donde hay prófugos. Y tenemos este personaje de Tadeo Cruz que está inscrito en una situación de frontera donde él se desempeña como soldado y que, sin embargo, a lo largo del cuento va descubriendo que esa no es su verdadera identidad. Y entonces esto que es un descubrimiento o una revelación que de forma gradual se va asomando en el cuento, tiene un desenlace, que no se los voy a contar así, lee en el cuento, pero tiene un desenlace que nos transmite esta idea de poder elegir quiénes queremos ser a pesar de las circunstancias, a pesar de las fuerzas sociales que a veces operan en la manera de obstáculos o de trabas a nuestra identidad personal. Este es uno de los cuentos donde creo que podemos encontrar esto que les estoy comentando hoy. Otro de los cuentos muy famosos donde se revela la identidad personal y la libertad que tenemos para poder definirla es en el cuento de historia del guerrero y la cautiva. Ese es un cuento que nos sitúa en dos lugares y dos tiempos completamente diferentes, pero donde sus personajes se ven enfrentados, o más bien confrontados con una disyuntiva. Seguir perteneciendo a una cultura o cruzar la frontera y adherir e inscribirse en una cultura completamente opuesta. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear junto con otros amigos el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Y justamente el recorrido de la trama nos lleva en la dirección de la elección, de la libre elección. Digamos, no estamos encontrando personajes atrapados en su pertenencia cultural en este caso, sino que estamos frente a personajes que tienen completa libertad de hacer ese cambio, de atreverse a hacer ese cambio y de asumir las consecuencias. Esto también es algo importante porque los personajes de Borges pareciera como que muy frecuentemente son capaces de anticipar las consecuencias de esas elecciones. Y cuando digo esto me viene a la mente el cuento de Abelino Arredondo, por ejemplo, que es uno de los menos conocidos si se quiere, es un cuento tardío de los años 70. Es un cuento situado en la escena uruguaya de fines del siglo XIX, a Borges le gustaba elegir esos tiempos y esos lugares lejanos según él porque así el lector estaba menos atento a los detalles del cuento en términos de su exactitud y su descripción. Uno conoce menos los tiempos pasados y los lugares lejanos y eso y eso le da libertad al autor hablando de libertad para poder imaginar detalles y acciones que no conocemos de primera mano. Entonces en el cuento de Abelino Arredondo también tenemos un personaje que escoge libremente una acción específica, una acción que le va a traer consecuencias muy graves y no les voy a contar ni la acción ni la consecuencia si van a tener que leer el cuento y ese personaje asume esa libertad con esa plena responsabilidad y es tal la conciencia que tiene de que esto puede tener graves consecuencias que elige alejarse de todos sus afectos elige no entrar en contacto con ninguna otra persona mientras dura la situación que se desarrolla en la trama porque él es consciente de que no quiere involucrarlos acá es una libertad completamente individual y además completamente responsable ¿no? Entonces vemos otra de las formas en que estos personajes eligen identificarse de una forma libre completamente desacida de restricciones sociales y de mandatos y de obligaciones y de si se quiere herencias recibidas ya sea a modo de cultura a modo de familia a modo de historia ¿no? Entonces estos tres personajes me parece que relatan bien o ilustran bien lo que les quiero transmitir acerca de la libertad de escoger una identidad esa sería una primera forma de libertad en Borges después también hay una segunda forma de libertad que es la libertad en la creatividad la libertad artística podemos llamarla ¿no? y es algo que Borges conocía de primera mano porque él mismo digamos estaba inmerso en esos debates de primera mitad del siglo XX lidiando con los esfuerzos nacionalistas por restringir el alcance de la cultura a un ámbito nacional a un ámbito criollo en el caso de Argentina cuestionando las influencias extranjeras cuestionando la idea si se quiere de una universalidad en el lenguaje de la cultura y en eso Borges tomó cartas en el asunto de una forma muy definitoria y siempre siempre se ocupó de transmitir esta idea de que la verdadera creatividad necesita del aire de la libertad para poder generar para poder generar esa gran contribución al arte que es el aporte de cada persona individual entonces acá la libertad asociada con la creatividad en Borges recorre también toda su obra sus ensayos sus cuentos sus entrevistas incluso y la idea de que la creatividad individual es algo que merece ser fomentada y no solamente eso sino que además me parece que Borges nos está invitando continuamente a ganar confianza en que cada una de las personas puede aportar algo a la creatividad es decir acá no hay una división entre personas creativas y personas no creativas Borges en esto me parece que adhiere a esa idea de Emerson esa fe plena en la capacidad de cada persona para poder ser partícipe de esa construcción creativa de esa producción creativa de esa genialidad que es solo el resultado de la libertad humana y cuando hablo de esto entonces estoy pensando en textos como el texto UNDR que es un texto muy breve no es muy conocido pero que a mí me parece que ilustra muy bien lo que les estoy diciendo es un personaje digamos poco interesante si se quiere en el mundo de la literatura es un personaje que está a la búsqueda de una voz está en búsqueda de su creatividad y no logra encontrarla no logra encontrarla y me parece que busca en los lugares equivocados hasta que finalmente da con la tecla y no les voy a contar cómo pero me parece que ese es el mensaje el mensaje es que cada uno puede encontrar su voz y eso forma parte de la creatividad pero para eso es necesario la más absoluta libertad el personaje en UNDR va recorriendo diferentes espacios físicos diferentes lugares diferentes pueblos y culturas y sin esa libertad quizá podamos pensar que no hubiera encontrado su propia voz no hubiera podido ser creativo a su manera y esto es algo que hoy en día digamos en tiempos de restricciones y confinamientos y muros me parece que es importante rescatar en Borges la idea de que la libre circulación de ideas el libre intercambio el libre diálogo entre todas las culturas y todas las personas del mundo es la única manera de poder contribuir a una sociedad humana más creativa esto es algo que él mismo sufrió en su época pero que insisto tomó como tema de inspiración para alguno de sus personajes y alguna de sus tramas por último en este mismo espacio quería mencionar un ensayo que es el escritor argentino en la tradición donde aborda precisamente el debate que se daba en su país en ese momento acerca de cuáles serían deberían ser la fuente de inspiración para un escritor comprometido con su tiempo y con su país y Borges refuta la idea de que ese compromiso tiene que tener un color local como él lo llama el compromiso del escritor es en primer lugar con la creatividad literaria y en segundo lugar con el mundo entero digamos entonces esta idea de que hay confines parámetros pautas o muros para poder escribir o enseñar o conversar es una idea que yo encuentro que está presente de una forma muy fuerte en Borges y que también puede ser asociada con su defensa de la libertad este sería el segundo aspecto que les había mencionado y por último el tercer aspecto que me parece importante señalar es la libertad política estas son aguas donde yo estoy un poco más cómoda la libertad política que para digamos todas aquellas personas que han leído a Borges saben que tenía que ver en los tiempos que él escribía con el avance del fascismo del nazismo en su país con el avance del populismo en la forma del peronismo y una libertad política que él defendía no en la forma de un compromiso militante no en la forma de un intelectual público que tenía que salir a hablar sobre la libertad en cualquier oportunidad posible él defendía la libertad política si quiere de una forma más democrática o más dispersa mejor sería el tema el término es decir en el sentido de que cada uno tenía que hacer el mejor esfuerzo posible por defender los valores éticos de una sociedad libre es decir el trabajo la libre iniciativa un gobierno limitado la confianza que las personas son capaces de llevar adelante sus vidas sin la ayuda del Estado todas estas cuestiones más generales más de cultura general también sobrevuelan más que nada las entrevistas y la obra de Borges con esta convicción de que realmente la libertad es el único elemento en la vida humana que la vuelve digna creativa y la vuelve digamos maravillosa de vivir él tenía siempre un par de citas a mano cuando lo entrevistaban y en esto quienes han leído sus entrevistas lo conocen bien él se declaraba ser un anarquista spenceriano un anarquista en la manera de Herbert Spencer que confiaba que en algún momento los gobiernos iban a desaparecer en este sentido hay un cuento también de la última etapa de Borges titulado Utopía de un hombre cansado y ese es un cuento de una utopía liberal una utopía donde los gobiernos ya no existen donde las personas son plenamente capaces y libres para ser creativas acá el cuento también ilustra el segundo comentario mío sobre la libertad y la creatividad y es un cuento que tiene un tono optimista porque piensa que ese mundo es posible algunos críticos a veces se preguntan si es un mundo deseable en la manera que lo retrata Borges es un mundo bastante rudimentario digamos por así decirlo no hay no hay demasiadas ataduras emocionales que podría ser otro aspecto quizás a elaborar en otro momento acerca de si ser libre significa ser libre de ataduras emocionales o no en definitiva lo importante para mí en términos de la libertad política es que es un cuento que no tiene gobiernos y son sociedades que son plenamente capaces de salir adelante sin la ayuda de esos sátrapas como dice Borges este es un cuento interesante en ese sentido hay muchos otros no sé cuánto tiempo tengo no me quiero expandir demasiado veo que Martín se ha sumado a la conversación entonces quizás como reflexión final y quizás me dejo el tema para que luego elabore él en el cuento de Utopía de Hombres Cansados es interesante observar por lo menos a mi juicio que las personas son productoras de todos los bienes y servicios que necesitan consumir pareciera que no hay mercados en ese cuento pareciera que la Utopía ha llegado a tal punto que la condición la condición del hombre es absolutamente plena plena para producir y entonces me pregunto si acaso Borges tenía una idea acertada de lo que es la economía o si en este sentido la Utopía que nos presenta es un tanto literaria y se queda solamente en eso pero bueno esto quería hacer una primera presentación después podemos retomar los temas en la conversación Muchísimas gracias Alejandra si te parece antes de darle la palabra a Martín me gustaría hacerte una pregunta para completar el análisis podrías contarnos brevemente cuál es el contexto en el que Borges escribe sus cuentos porque yo creo que muchas veces entender el contexto nos ayuda a entender cuáles son las ideas que desarrolla un autor y no sé si en este caso tú crees que precisamente el contexto en el que Borges escribe afecta en alguna medida a esas ideas o esa visión sobre la libertad que nos has estado contando bien sí bueno como Borges decía el contexto siempre influye en la literatura la pregunta es ¿de qué manera influye? influye de una manera que fuerza al escritor a tomar una actitud comprometida y defender una causa eso no es lo que Borges quería hacer por lo menos en sus escritos él siempre estuvo en contra del arte comprometido ¿no? como digamos él observaba que era el caso de muchos escritores socialistas ¿no? y artistas socialistas que tenían que defender la causa de la revolución a través del arte él se despega de todas esas posturas piensa que el arte es autónomo que el compromiso artístico no tiene nada que ver con la causa social perdón la belleza artística no tiene que ver con la causa social y que en todo caso lo que sí puede hacer el escritor es inspirarse en eso que lo rodea en hechos políticos sociales económicos y a partir de esa inspiración imaginar algún tipo de obra o de producto artístico ¿no? esa por lo menos es mi teoría entonces él sí encontró inspiración en muchos de estos temas inspiración fundamentalmente me preguntabas por el contexto bueno situémonos en la década del 30 del 40 del 50 en Europa en todo el mundo digamos pre y post guerra mundial ¿no? las causas fascistas el nacionalismo el nazismo avanzando sobre las libertades individuales libertades que habían sido promovidas digamos a fines del siglo XIX en la Argentina que habían logrado hacer del país no solamente un país próspero sino un país que fue elegido por millones de inmigrantes para venir a desarrollar su creatividad digamos para estar a tono con el hilo de mi argumentación y entonces eso era lo que a juicio de golpe se estaba perdiendo ¿no? entonces estos personajes que rescatan la fuerza de la creatividad individual la idea de una sociedad libre esos personajes son entendidos en ese contexto de la guerra mundial en el contexto particular del peronismo en la Argentina también entonces podemos encontrar varios de los cuentos no demasiados no demasiados pero algunos textos de Borges donde ilustran este avance del populismo entendido como si se quiere ese fenómeno político que le restaba inteligencia a las personas esto cuando Borges recibe el premio de la SAD en el año 53 un año muy revelador en términos de historia argentina porque era una de las crisis del peronismo y era donde ya había redoblado la apuesta estaba este interviniendo instituciones como la SAD cuando él recibe ese premio él dice que una de las cuestiones que hay que criticar en estos fenómenos políticos es que crean una suerte de monotonía y una serie de personas que se reducen a gritar viva el general con la lente de Borges lo que está sucediendo es que esa creatividad individual se está achicando las personas ya no son libres de pensar y defender sus ideas sino que serán reducidas a simples personas obedientes sumisas cautivas de ese poder estatal que avanza y de esa libertad individual que se achica entonces es muy interesante para mí la perspectiva de Borges porque describe con sus propios términos lo que otras personas veían como un avasallamiento de las libertades civiles lo ve como un achicamiento de la capacidad de ser creativos y libres o sea que en ese sentido es muy consistente con todo el resto de sus escritos esa idea de ese llamado a la creatividad es un llamado a la creatividad libre y la política es el marco donde podemos desplegar esas libres discapacidades si la política nos impide desplegarlas entonces eso para todo liberal es un problema agradezco muchísimo tu exposición la verdad que ha sido muy interesante y como decía al inicio tenemos aquí al profesor Martín Krause que también es un ya conocido de la casa es doctor en administración por la universidad católica argentina profesor titular de economía en la universidad de buenos aires profesor visitante en la universidad fracisco marroquín miembro de la montelerand society de la asociación argentina de economía política y lo más importante yo creo que para el conversatorio que tenemos hoy autor del libro borges y la economía he tenido el placer de leer de la editorial unión editorial ha publicado este año y yo creo que además complementa muy bien lo que nos ha venido a contar Alejandra Alejandra nos ha hablado quizá de esa libertad civil política y probablemente Martín pues hable más de esos tintes de libertad económica que podemos extraer de alguna de sus obras así que Martín cuando quieras por favor todo tuyo y muchas gracias a ti también por participar disculpa Martín estás mute y no te escuchamos perdón sí ok perdón doble eso y porque además equivoqué el cálculo de la hora local y estaba pensando que llegaba en realidad súper temprano y en realidad era tarde bueno la verdad que como tú ahora has visto en ese texto yo comienzo diciendo de que es difícil encontrar yo no encontró creo que ni una sola referencia de Borges a un tema económico incluso en todos los libros y las entrevistas bueno alguna sí digamos y obviamente trata en sus cuentos algunas cosas bueno ahora daré mención a eso pero nunca se ocupó del tema nunca y eso que en las entrevistas los periodistas obviamente buscaban su opinión sobre temas puntuales y locales y los temas económicos en la Argentina siempre han sido muy candentes pero no yo creo que es casi imposible encontrar una referencia a él eso me parece que no le interesaba en lo absoluto la única que tengo creo que es una que dice que bueno ahora ahora dicen que tenemos expertos ministros de economía que son economistas pero la verdad que las cosas van cada vez peor o sea que era lapidario y respecto a eso lo que ocurre en mi caso es para mí fue más que nada un juego digamos una forma de divertirme en el sentido de tratar de encontrar elementos fundamentales digamos de la ciencia económica en textos y en un autor que de nuevo nunca tuvo el menor interés en ese tema pero claro la cuestión no es difícil porque todos sabemos que cuando estamos hablando de la economía estamos hablando de la acción humana y obviamente toda literatura se refiere también a ello así que la verdad es que acá no hay ninguna novedad podrías hacer el mismo ejercicio con cualquier escritor y vas a encontrar obviamente por más que no haya querido elementos de la teoría económica en el caso de Borges yo creo que claramente es así y lo que yo he tomado a veces son ahora debe contar cosas muy muy pequeñas pero por ejemplo él era muy enfático en en su visión acerca del individualismo acerca de lo que único que existe es el individuo que lo demás son fantasías digamos lo demás la patria las clases y todo lo demás y eso coincide precisamente con uno de los elementos centrales de la teoría económica que es la del individualismo metodológico es decir la de comenzar a estudiar las acciones de las personas de los individuos en todo caso agregar después pero inevitablemente partimos de eso para él la muchedumbre era algo era algo ficticio y lo que realmente existía era el individuo entonces por otro lado digamos después obviamente yo tomo cosas que son muy menores pero que me dan pie para disparar ciertos temas por ejemplo hay un cuento muy conocido de Borges que se llama Emma Zunz y cuenta el caso de una joven judía que cuyo padre trabaja en una en una en una fábrica el señor Lowenthal y el señor Lowenthal se manda como un desfalco en la fábrica y le echa la culpa al padre de Emma Zunz y ella elabora una venganza que es se va al puerto de la ciudad de Buenos Aires y entonces se ofrece se prostituye con un marinero que un barco que había llegado ahí y y luego de haber tenido la relación con él va y hace una denuncia al 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 jefe digamos al dueño de la fábrica diciendo que lo había violado esa es su su venganza bueno ese es el contenido digamos del cuento pero lo mío es un punto muy pequeño porque cuando sale de la habitación de haber estado con el marinero la historia dice Emma se tomó un lacroce y y sigue y la pregunta es ¿qué es? probablemente todos seguimos derechos leyendo eso y no nos preguntamos mucho ¿qué es un lacroce? y por suerte yo había tenido la oportunidad en su momento de estudiar esta historia no me llamó la atención lacroce era un un emprendedor un empresario argentino joven que empezó a desarrollar los tranvías en la ciudad de Buenos Aires con lo cual lo que lo que me da pie es a mostrar por ejemplo que en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX el principio del siglo XX precisamente la época que nació Borges y su juventud se había desarrollado un increíble sistema de tranvías basado en la competencia de empresas privadas que simplemente lo que hacían era tirar sus líneas y competir entre sí este Federico Lacroce era uno de ellos había otro que se llamó Mariano Billingos y y una historia divertida porque después vienen los una compañía importante inglesa y y y los supera digamos porque pasa del tranvía a caballo al tranvía eléctrico que era mucho mejor y ellos también vuelven entonces a competir otra vez con el con el tranvía eléctrico en fin y una historia además que muy de la Argentina que que termina mal ¿por qué? porque ya décadas después en alguno de esos gobiernos estatistas y populistas lo que hacen es tomar toda la red de de tranvías crear una empresa estatal sumarle a todo eso la estatización de todos los ómnibus de la de la ciudad lo cual llevó a un un desastre la empresa esa terminó levantando todos los tranvías de la ciudad de Buenos Aires y estos y los y los ómnibus se volvieron a privatizar allá hacia fines de los años 50 o sea que claramente una mala historia pero esa esa primera parte la verdad que es un excelente ejemplo de cómo el espíritu emprendedor proveía de un servicio y hacía que la tarifa cada vez bajara más porque se cuentan que valía al final una cuarta parte de lo que costaba originalmente y que había llegado a Buenos Aires en esa época que Borges era joven que era un niño digamos a tener una de las redes de tranvías más grandes e importantes del mundo bueno en fin después yo lo que veo son otras cosas la visión de Borges del progreso como él ve en sus primeros escritos él hace mucha referencia al barrio se había ido a vivir en una zona de Palermo que era un poco como el borde de la ciudad en ese momento y él escribe mucho sobre eso pero él empieza a ver ahí también sin tomar en cuenta las sin tener estadísticas ni nada de eso él empieza a notar el progreso que estaba que estaba ocurriendo y describe en buenos términos cómo iba cambiando ese barrio de Palermo donde ya en vez de haber matones con cuchillos que se enfrentaban entre sí para controlar un determinado territorio empezaba a haber jóvenes jugando al fútbol empezaba a desarrollarse el tango que era el que a Borges le gustaba ese tango primitivo no el posterior y se veía cómo las distintas olas de inmigrantes iban acercándose cuenta el caso de una farmacia que primero había sido de un español después de un judío después de un italiano siempre reflejando las distintas olas de inmigrantes que iban llegando y en fin así cuestiones que me permiten jugar un poco con eso por ejemplo él tiene un poema que se llama Ajedrez y que se parece mucho a una referencia de Adam Smith porque Adam Smith escribe y dice que cuando habla de lo que él llama a los hombres del sistema aquellos que creen que pueden acomodar a los miembros de la sociedad con la misma facilidad con que la mano arregla las piezas en un tablero de ajedrez ese es el que cree que puede ordenar a la sociedad de eso esa era la visión de Adam Smith y curiosamente Borges tiene un poema titulado Ajedrez en el cual habla de una mano que ordena y que mueve las fichas y se pregunta al final y dice que Dios mueve al jugador y este a la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía si juego con la idea bueno ok y detrás de esa mano quien maneja esta mano y a su vez también la mano de Dios porque siempre temas que lo llevaban a cuestiones filosóficas por supuesto bueno así cuestiones de ese tipo por ejemplo un elemento central como la división del trabajo que también es el tema con el cual Adam Smith comienza su famoso libro de la riqueza de las naciones él lo plantea o lo encuentro yo también en un texto que se llama el bastón de laca él andaba como era así andaba siempre con un con un bastón y entonces ahí él plantea que piensa está pensando en el artesano que trabajó ese ese bambú que lo dobló para que la mano derecha de él se pudiera calzar no sabe quién es no sabe si era budista o qué religión tenía no nos vamos a ver nunca está perdido ahí entre los millones de chinos que viven allí y él dice sin embargo hay algo que nos ata tal vez alguien premeditó ese ese vínculo pero yo siento un vínculo con él y yo creo que es un lindo ejemplo de cómo la división del trabajo y sobre todo ahora en un mundo globalizado vincula a las personas por más que estas no tengan ni la menor idea de quién es la otra es ni dónde está etcétera ese ese bastón de laca que que fabricó un chino lo pone a él y Borges lo plantea en relación con el chino y yo creo que efectivamente muestra digamos la cooperación social que se produce a partir de la división del trabajo que ahora presenta una 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 extensión digamos global bueno y así con con este con muchos más temas no sé no quiero no quiero contar no quiero seguir con esto digamos porque tal vez es es demasiado digamos pero pero ese ha sido el objetivo ¿no es cierto? el mostrar o rescatar o encontrar ese tipo de de visiones de Borges incluso a veces hasta de cuestiones como como la figura del emprendedor Borges cuenta en una de sus historias son son menores ¿no es cierto? pero ejemplos de que él también tenía una actitud en cierta forma emprendedora cuando era joven y había vuelto de Europa organizaron con unos amigos un movimiento un grupo ultraísta y salían que crearon una revista que en realidad eran como como afiches murales que salían a la noche a pegar en las en las paredes es decir habían tenido toda una iniciativa empresarial de crear un grupo de crear una revista que era absolutamente innovadora en el formato etcétera o sea que alguien que que uno si conoces más o menos su vida sería el último personaje que uno puede asociar a un emprendedor porque hay algo tan distinto como un emprendedor es nada menos que Borges y después él también hablaba de su familia y de cómo su familia había tenido también ese espíritu emprendedor al 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 desarrollar la la pampa habían ido habla de de cómo habían desarrollado y ocupado la tierra y desarrollado ahí la la agricultura y la ganadería en fin ejemplos como ese de 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 distinto tipo no no te quiero sacar más tiempo para que tal vez podamos conversar si yo te agradezco muchísimo Martín de la misma forma que a Inés me gustaría hacerte una una pregunta porque mencionabas no digamos la la visión que podíamos extraer en cierta medida no de las de algunas de las instituciones típicas de la libertad económica no en en Borges mencionaste la figura del emprendedor mencionaste la división del trabajo entonces me gustaría preguntarte cuál crees o si crees que que se puede extraer no una también una visión de instituciones como el ánimo de lucro no la propiedad privada de sus obras sí definitivamente en cuanto a la a la a la propiedad bueno ahí ahí tienes tienes algunos algunas historias que relacionan o que tienen que ver con la propiedad que tienen que ver con los con los contratos con la con la ausencia de propiedad por ejemplo con lo que conocemos como la tragedia de los comunes tiene un poema que titula el lobo que que cuenta la desaparición del lobo en Inglaterra y habla del del último lobo que que habrá quedado en algún momento y y claro eso en fin a mí me da pie para hablar sobre sobre el tema de de la llamada tragedia de los comunes de su ausencia de propiedad que termina depredando a un a un recurso es decir todos quieren eliminarlo porque le genera en el caso del lobo digamos le genera algún tipo de inconveniente nadie quiere protegerlo nadie quiere cuidarlo y a la larga bueno desaparece lo mismo ocurre con casos con los contratos él él tiene un cuento de un uno de esos matones que había en los en los suburbios de Buenos Aires en los cuales se llama Juan Muraña y y resulta que la madre de él eh había dejado de pagar un un alquiler y y bueno entonces el propietario eh le había dicho que que se tenía que ir eh que te cuento que el Juan Muraña cuando se encuentra con esta situación que lo que hace va busca al al propietario y lo termina acuchillando este así resolvió el problema de que la madre se estaba quedando sin vivienda bueno mi punto ahí mi argumento es que decirle bueno creo que le hice un flaco favor a la madre porque ahora se habrá quedado por algún tiempito más en ese departamento pero te puedo asegurar que en el futuro eh nadie le va a querer eh alquilar nadie y firmar ningún contrato con esa señora si es que va a venir el hijo y te va a terminar acuchillando ¿no? así que bueno en fin también yo veo que hay cuestiones relacionadas con el valor subjetivo aparecen allí el origen del dinero tiene un cuento que se llama el Zahid que es parte de la LEF después ¿qué más? cuestiones como las regulaciones hay hay varias referencias el cuenta por ejemplo también en ese Zahid dice que los hebreos y los chinos codificaban todo y que en el en el Minah por ejemplo se leía que que una vez que empezaba el crepúsculo del sábado un sastre no debía salir a la calle con una aguja es decir cuestiones en las cuales él juega por por ridículas que son ¿no? pero yo creo que le atraen y le gustan ese tipo de cosas y después al final digamos hay mucho material en Borges para vincularlo con lo que conocemos como el análisis económico de la política o public choice acerca de cuáles son los incentivos de los políticos el funcionamiento de la de la burocracia no sé si se ha comentado ya pero tuvo una experiencia traumática ya al inicio digamos cuando era cuando era joven y obtiene un trabajo en una biblioteca municipal y cuenta en uno en uno de esos breves ensayos que él llega a la biblioteca municipal y le dicen que la tarea de él era clasificar una cierta cantidad de de libros y bueno y empieza a clasificar y los demás compañeros lo ven y dicen no 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 pero no no podés hacer eso porque acá hay que hay que clasificar supongo 25 libros por día y él dice pero yo a mí me toma media hora hacer eso no pero eso no lo puedes hacer porque acá nosotros hacemos 25 libros por día entonces lo que ocurrió dice eso es lo que era la burocracia digamos y los incentivos del empleado público de una municipalidad lo que lo que hizo fue bueno no quería confrontarse y quiso adecuarse a eso yo lo que hacía era ordenaba o clasificaba mis libros en esa media hora o una hora y el resto de mi tiempo me la pasaba leyendo el resto de la biblioteca que efectivamente es una de sus características de haberse leído cantidad de bibliotecas en primer lugar la biblioteca de su padre que era una biblioteca toda en inglés porque venía de una abuela y ahí su vinculación también con toda la literatura inglesa y después habrá aprovechado también esta biblioteca municipal para leerse otra cantidad de libros en fin y así cuestiones relacionadas con los impuestos con la pobreza con la igualdad y todo eso aparece o da pie para tratar esos temas incluyendo digamos para terminar también algo así como una visión que brinde esperanza respecto del futuro él creo que era optimista un poco como en el tema que mencionaba Alejandra respecto del Estado él señalaba siempre bueno yo creo que el Estado va a desaparecer yo no lo voy a ver pero el futuro hacia adelante las personas van a ser mucho más morales y por lo tanto esto se va a volver en algo obsoleto o sea que era optimista respecto de ese futuro que él y probablemente yo tampoco vayamos a alcanzar probablemente bueno en fin hasta ahí pues muchísimas gracias Martín bueno con esto hemos llegado casi a la hora así que si les parece yo creo que lo podemos cerrar así ha sido la verdad que fascinante para mí que he tenido el placer de escucharles a los dos yo creo que bueno como decía al inicio se ha complementado muy bien todas esas ideas de libre albedrío de libertad digamos como la posibilidad de elegir pese a las consecuencias que nos predisponen o nos pueden llegar a determinar y luego esa idea pues de entender esas instituciones liberales o de la características de la libertad económica que nos comentabas tú ahora al final Martín así que os agradezco a los dos vuestro tiempo creo que ha quedado un evento muy bonito y nuevamente a la Fundación Ortega y Gasset por estar acompañándonos en la tarde de hoy muy bien muchas gracias Irune por la invitación gracias Alejandra también hola que hace tiempo que no la veo y bueno un placer y perdón que me haya equivocado los usos horarios y llegar un poco tarde muchas gracias saludos a todos también hola Martín chau